Cuando una gran masa se convierte en un espacio reducido, la gravedad es tan fuerte que forma una singularidad espaciotemporal convirtiéndose en un agujero negro. Estos cuerpos singulares llevan la teoría de la gravedad al límite y generan ondas gravitacionales que pueden ser de todos los tipos y tamaños, pero los más masivos son los auténticos monstruos donde nada, ni siquiera la luz puede escapar. Cuando un cuerpo se acerca demasiado y cruza una frontera determinada llamada horizonte de sucesos, la distorsión se sitúa en su futuro en el centro del agujero negro. Los agujeros negros supermasivos se encuentran en el núcleo de galaxias activas y también pueden formarse a partir del colapso de una estrella de gran masa. La relatividad de Einstein ya nos describe estos conceptos en sus ecuaciones, pero solo hasta hace poco más de una década hemos empezado a detectarlos e incluso hemos obtenido fotografías de ellos. Hasta ahora pensábamos que los agujeros negros eran objetos externos al universo, pero un equipo de científicos de la Universidad de Hawaii, con la ayuda de físicos de la Universidad de Chicago y Michigan, han estudiado varios agujeros negros y han descubierto que son demasiado grandes para los modelos cosmológicos actuales. Es como si una masa creciera a lo largo del tiempo. La hipótesis para resolver este dilema es realmente sorprendente. Los científicos han sugerido que la expansión del universo hace crecer los agujeros negros. Gracias a los trabajos de Edwin Hubble, Alexander Freeman y Albert Einstein, pudo adaptar su teoría general de la relatividad al modelo cosmológico de la expansión del universo. El universo se está expandiendo y lo hace cada vez más rápido, como se ha demostrado en los primeros estudios en 1998 y posteriormente por la comunidad científica. Un agujero negro no es más que una abertura en el espacio-tiempo, pero ese tejido también se expande, de la misma manera que ocurre con una tela si se le hace un agujero. Los científicos aseguran que no puede existir ningún cuerpo masivo que supere las 40 masas solares debido a que los agujeros negros se forman a partir de estrellas masivas de más de 20 masas solares que colapsan y también por la lenta absorción de la materia. Sin embargo, rápidamente se empezaron a encontrar agujeros negros demasiado grandes para las expectativas. Es lógico que los agujeros negros se expanden, de otra manera no serían objetos ni cuerpos en el universo, sino distorsiones espaciotemporales del mismo tejido. Un nuevo estudio ha sido publicado en el Astrophysical Journal Letters, donde se sugiere que los agujeros negros se hacen más grandes debido a la expansión del universo. En los últimos años, los observadores LIGO y Virgo han descubierto una gran cantidad de agujeros negros que superan las 50 masas solares y algunos incluso superan las 100 masas solares. Esto ha desafiado la comprensión previa de los científicos sobre los agujeros negros, ya que no se había encontrado ninguna estrella tan grande para explicar la expansión de los agujeros negros. La única explicación posible es que la expansión del universo está haciendo que los agujeros negros crezcan. Otra posibilidad es la fusión de agujeros negros, que ocurre cuando dos agujeros negros colisionan. Este evento ha sido un misterio para los astrofísicos, ya que los agujeros negros son objetos en la más completa oscuridad y no pueden ser vistos con telescopios convencionales. Sin embargo, cuando dos agujeros negros se fusionan, la colisión emite una cantidad enorme de energía en forma de ondas gravitacionales a través de distancias inimaginables a la velocidad de la luz. El espacio-tiempo se resuena con estas ondas, lo que demuestra que los agujeros negros son más que meras distorsiones espaciotemporales y son una parte fundamental del tejido del universo. Estamos registrando los primeros sonidos del espacio, las ondas resultantes de la colisión de agujeros negros, una verdadera banda sonora muda de la astronomía. Los observatorios LIGO y VIRGO han sido clave en la detección del agujero negro más masivo a partir de ondas gravitacionales. Estas ondas comprimen y expanden el espacio en distancias que no superan la milésima parte del tamaño de un protón, lo que explica por qué tardamos tanto en detectarlas. La fusión de dos agujeros negros da lugar a un agujero negro supergigante a una distancia de 7 mil millones de años luz. Por ejemplo, dos agujeros negros de 66 y 85 masas solares se fusionaron y dieron lugar a un agujero negro masivo de 151 masas solares. Hoy en día ese agujero negro está más allá de 17 mil millones de años luz debido a la expansión del universo. El reciente descubrimiento del agujero negro más masivo a través de ondas gravitacionales ha desconcertado a los científicos. El Dr. Saya Giza comenta que no existe ninguna teoría que pueda explicar la existencia de un agujero negro tan masivo. Este sistema binario ha sido llamado GW190521 y ha sido detectado a través de ondas gravitacionales. Los agujeros negros de masa intermedia como este son un gran desafío para los físicos ya que a menudo se encuentran agujeros negros de solo unas pocas decenas de masas solares hasta docenas de miles de millones. El rango de 100 a 1000 masas solares ha sido durante mucho tiempo una incógnita para los cosmólogos. Se cree que los agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias como Sagitario A, que tiene al menos 4 millones de masas solares, surgen de la fusión de agujeros negros intermedios. No se conoce ninguna estrella masiva capaz de formar por sí misma un agujero negro de más de 40 masas solares. La detección de ondas gravitacionales nos permite descubrir eventos sorprendentes en el universo. Los astrofísicos piensan que los agujeros negros se dividen en tres tipos en función de su masa. Agujeros negros supermasivos con masas que van desde decenas de miles hasta miles de millones de veces la masa del sol que se cree que se forma a través de la acumulación de materia y la fusión de agujeros negros masivos. Agujeros negros de masa intermedia con masa entre 100 y 100 mil veces la masa del sol que se supone que surgieron a partir de la fusión de otros dos agujeros negros masivos y agujeros negros de masa estelar con aproximadamente decenas de masas solares que siempre se forman por el colapso de una estrella masiva a partir de una supernova. Es difícil encontrar dos agujeros juntos por lo que se cree que pueden surgir en cúmulos estelares densos o en un disco de agreción galáctico pero hemos encontrado demasiados. Gracias a la detección de ondas gravitacionales podemos conocer la fusión de agujeros negros en el universo. Se cree que los agujeros negros crecen a lo largo de miles de millones de años a medida que el universo evoluciona y luego se fusionan debido a sus masas cada vez mayores. Si el universo fuera estático no se detectarían agujeros negros tan grandes por lo que la única explicación posible es la fusión de agujeros negros y la expansión del universo en sí. Hasta ahora los agujeros negros se han considerado como meros objetos en un universo sin expansión pero al parecer también se expanden y lo hacen a un ritmo similar al del universo. Según Kevin Crowcart, los agujeros negros están acoplados cosmológicamente en el mismo espacio-tiempo. Esto significa que ellos pueden ganar masa y energía sin necesidad de consumir otras estrellas ni acumular gas. La luz es el ejemplo más conocido de materia acoplada cosmológicamente ya que pierde su energía a medida que el universo se expande. Sin embargo, los agujeros negros actúan de maneras diferentes y es un misterio. De acuerdo con el principio de la termodinámica, todos los fenómenos físicos tienden a ser irreversible y a aumentar la entropía pero los agujeros negros parecen estar exentos de esta ley. Al parecer el mismo espacio-tiempo tiene libertad para moldearse y ganar masa a través de los agujeros negros e incluso superar la velocidad de la luz con la expansión mientras que otros objetos que viajan por él como planetas y galaxias están sujetos a las leyes relativas y cuánticas que conocemos. Es posible que desde el inicio del universo millones de agujeros negros hayan aumentado su masa hasta proporciones abismales debido a la expansión acelerada del espacio. Alguien podría pensar que cualquier agujero negro podría crecer a un ritmo descomunal y engullir el universo pero ya hemos detectado monstruos increíbles que superan cualquier cálculo teórico. Un ejemplo es el agujero negro supermasivo llamado J2157 que tiene al menos 34 mil millones de masas solares y continúa creciendo. También tenemos el agujero negro más grande del universo conocido llamado TON 618 con 66 mil millones de masas solares. Aunque está contenido en un cuásar a más de 10 mil millones de años luz de distancia por el momento no nos afecta. El universo es muy grande pero los agujeros negros no pueden crecer para siempre. Incluso Stephen Hawking había previsto que los agujeros negros podrían crecer con la expansión del universo. Pero nos olvidamos de la radiación de Hawking el primer paso hacia una teoría de la gravedad cuántica. Un agujero negro tiende a liberar partículas cuánticas y algunas de ellas pueden escapar cerca del horizonte de sucesos. Espero que te haya gustado el video y si es así dale like y suscríbete para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.